Acapulco Acapulco El sol ardiente tú y yo juntas Y allí en Europa está nevando seguro Soles, 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 puro Acapulco En estas noches tropicales Enamorarse cura todos los males Bastar con estos mares Un océano hace felicidad Mientras cruza un avión donde irá Toma tu pañuelo y saludémosle Pobrecitos ellos que se van Mientras tú y yo solos junto al mar No pensamos cuando acabará Acapulco Mañana haremos otra vida Y los problemas desde aquí se me olvidan Nueva, noche, nochecita Acapulco Acapulco Un minuto de felicidad Porque nuestro avión va a despegar Toma tu pañuelo y de Acapulco Adiós Volveremos a la realidad Nos espera en casa una vez más El invierno frío en la ciudad Acapulco Leyendo un vuelo en una revista Con fotos de Acapulco Mágicas Aspiristas Cuasi 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 Soporto Acapulco El sol oriente Estoy ya juntos Y allí en Europa Está nevando seguro Cuanto Te lo juro Acapulco Acapulco Es solo gente tú y yo juntos Y allá en Europa está nevando seguro Cuanto te lo juro Acapulco 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 Acapulco